Bueno gente, como la mayoría de vosotros sabéis, existen 4 tipos de jugadores de Fortnite Battle Royale El primero es el más conocido, el más simple, el que juega con su mando de consola En mi caso este, ¿Qué pasa con mi mando? ¿Qué pasa? ¿Le estáis? ¿Le estáis? ¡Es mío, eh! ¡Es mío! ¡No lo miréis! ¡Es mío! Ya sé que está muy guay porque es de Xcontrollers, la marca de mandos que patrocina el canal Con el código de descuento Agus en la descripción para pillaros mandos con un código de descuento de 10% Que está activado actualmente, cuando jugáis, si queréis pillar algún mando tan chulo como el mío, pues podéis poner mi código Agus Después tenemos a los jugadores de Nintendo Switch, que salió para hace poco el juego Por cierto, si este vídeo llega a 45.000 me gustas, subo un vídeo jugando de Nintendo Switch Nunca he jugado, la verdad, ni siquiera me he dejado el juego Después está esa gente que juega con teclado y ratón, que juega así en plan tiki 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 Que si construyo, que si disparo Y por último tenemos al tipo de jugadores que analizaremos el día de hoy El otro día básicamente estaba jugando y pensé, tío, salió Fortnite para móvil Y no he visto mucho más de móvil desde que salió Y supongo que ya que ha salido hace ya un mes o dos Habrá jugadores que ya se manejarán bastante bien Y digo, me gustaría ver alguna jugada de estos jugadores Y pensé, tío, esto es una cosa muy interesante que yo creo que a la gente, tío, le molaría Porque sí, está muy bien jugada el mando, que mola bastante Está muy bien jugar con la Nintendo Switch o con el teclado y el ratón Pero hay gente que juega en esto Que juega en su propio móvil Aquí, tal cual, tiki 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 Y hay gente que juega bastante, pero que bastaaaard Así que esta mañana me he puesto a buscar algunos vídeos Y he encontrado batallas de construcciones en móvil Y jugadas en móvil que mola un montonazo Bueno, no lo sé, no lo he visto, pero supongo que molará Y a ver si flipáis lo mismo que yo Yo de verdad que no lo he visto y tengo un interés por verlo Por ver cómo juega la gente en móvil Porque yo personalmente sí lo he probado Y le he dicho que es muy complicado Me parecía muy complicado Que se construye y que se dispara Porque eran botones muy diferentes Y quiero ver qué tal lo hace la gente Que lleva jugando en móvil desde que salió Dicho esto, pasamos con la jugada Vale, ya estamos en el vídeo Se titula Fortnite Mobile Bull Battle to Max Pay Que traducido a español es Construcciones a la máxima altura en Fortnite de móvil Gracias, gracias a todos por los aplausos Soy bilingüe, soy bilingüe Para apreciar este tipo de jugada Tenemos que tener en cuenta Que la gente que juega esta partida Está jugando en el móvil, o sea, está jugando aquí Lo cual es realmente apollorante Y vamos a ver ¿Qué pasa? Ay Ay Pero Pero si construye mejor que yo ¿Qué pasa? Pero, vamos a ver Tío ¿Estás viendo la ISO? ¿Que construye mejor que yo? Toma Se ha hecho muerto, le ha quitado 25 de vida Está arriba de izquierda, pero No lo creo, no me lo creo No me lo puedo ni de creer ahora mismo ¡Wow! Pero ¿Qué está el móvil? ¿Qué es? ¿Dónde construye? Es que ni me acuerdo de dónde se construía Te lo juro, tío Estoy flipando Vale, le está disparando Le está disparando Le rompe, le rompe, le rompe Construye pared Construye techo Pero, ¿cómo se construye? Es que ni me acuerdo Pero lo está haciendo como muy sencillo Y no lo es Pero, ¿qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Ahora se toma el bidón de plasma Supongo que esto es entre colegas Porque estaban los cuatro colocados No sé por qué Si se puede jugar con tus amigos En móvil o algo así Por el estilo Si no, no lo entendería Y a ver qué hace ahora Por cierto No puede editar ¿Se puede editar en Play? ¿En PC? ¿Qué digas? No se puede O sea, no se puede editar en móvil Pero, mirad cómo construye Es realmente increíble Si hace rampa Aparece ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Que estáis en móviles, chavales? ¡Que estáis en móvil! ¿Cuántas materiales tienen estos chavales? 999 de todo Parece una privada Te lo juro, ¿eh? No, estoy embobado O sea, estoy embobado Viendo cómo construye la gente No lo pillo No lo pillo ¿Pero cómo puede hacer eso? ¿Se están peleando arriba del todo? ¿Pero cómo lo hace? ¿Pero cómo lo hace? No me queda más que aplaudir O sea, no me queda más que aplaudir Ah, que no puedo construir más Que está a máxima altura O sea, que ha llegado a la máxima altura Que literalmente es construir a máxima altura Yo pensaba que era en plan del título y tal No, pero es que literalmente construyen a máxima altura Venga, pero venga ya Pero venga ya Esto va a acabar matándose Supongo Y estoy privando De verdad que era todo lo que me quedaba por ver El día de hoy Queda un último Queda uno para uno Vamos a ver Vamos a ver El tío tiene la altura al máximo Y le mata con el bazooka ¡Pasa! ¡Ah, que hay otro! ¡Ah, que hay otro! ¡Espérate! 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 Es que estamos hablando de gente de móvil O sea, creo que todavía no somos conscientes Eh, estamos hablando de gente Esto, esto es de los mocos Esto es de que estoy acatarrado Y tengo muchos mocos A ver, me estoy instalando de nuevo Fortnite Porque cambié de móvil Y se me borró básicamente Así que me lo voy a instalar Y os voy a enseñar cómo se juega en esta vaina Porque es que creo Creo que no soy consciente realmente De verdad Increíble Increíble Vale, estoy entrando a Epic Games ¿Vale? Estoy entrando Si veis que voy a hacerlo aquí Que parece que mi canal tiene 45 suscriptores Vale, chavales Soy byagustinks777 Y vamos a darle caña el día de hoy a Fortnite Que en móvil Porque me mola Me mola Perdonadme si hablo así Pero estoy un poco nervioso Y vamos a darle A ver, perdonadme si vais a ver esto así Pero es que para grabar el móvil Tendría que comprar un aparato que vale 60 pavos O sea A ver gente Esto lo hago para que os deis cuenta De lo que estamos viendo ¿Vale? Porque a mí se me cae el rabocho Atentos Digamos que yo voy a jugar en móvil ¿No? Que es lo que estamos viendo A gente jugar en móvil Vamos a darle a jugar Ya sabéis Dejar un like Porque al especial 1500 suscriptores Enseñaré mi canal Que no la he enseñado todavía Porque me da vergüenza Y no es que se me esté viendo aquí Bueno, aquí estamos ¿No? En Fortnite de móvil Bueno, pues estos chicos Están jugando así Espérate que salte un segundito Me tiro yo que sé A donde me voy a tirar Me tiro a No sé, a cualquier sitio Si solo quiero picar un poco Ya está Tampoco Tampoco demasiado Vale, aquí estamos Picamos Para empezar Empezamos picando Que ya Me para pensar Y no sé como cojones Tengo un millón y medio de suscriptores Y tanto apoyo día tras día Porque vaya Vaya lo que os traigo El día de hoy Vaya Pero bueno Apuntar a donde quieren Por ejemplo Yo quiero construir una rampa aquí Y pulsar Y si quieren saltar Van saltando aquí Pero ¿Cómo hacen esto? Si el tío se estaba haciendo Estaba haciendo rampa-pared ¿Entendéis? O sea, ese tío estaba Poniendo una rampa ¿Vale? Ponía una rampa Mientras andaba Y al segundo Ponía una pared Que tiene que pulsar a la pared Y darle Y es por ese motivo Por el cual me sorprende tanto O sea, ellos construyen A lo mejor saltan Construyen Y mientras construyen Le dan a la pared Y ponen pared también Pero ¿Cómo ponéis una pared? Ahora lo quiero hacer Voy a hacerlo yo Porque si ellos pueden ¿Por qué no iba a poder yo? Si yo llevo jugando a móvil Desde 1935 No, en serio Agustín ¿Qué es esto, tío? ¿Qué mierda es esto? ¿Hasta qué punto Estamos llegando ya, tío? Rampa-pared Rampa-pared ¡Rampa! Bueno, pues hasta aquí La demostración La verdad, chavales Ha estado bastante guapa Vámonos ya Para el pozo Que es donde tenemos que estar Ahora Ahora va a estar gracioso esto Después de haber visto Básicamente lo difícil Y lo complicado Que es construir Mirad esto Pero, 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 pero Pero, pero, pero Que eso es imposible Que no Que no me lo creo O sea, es que directamente No me lo puedo creer, tío No me lo Vamos a ver ¿Estáis viendo lo que está haciendo, tío? ¿Habéis visto cuando lo tenía que hacer yo? Que le tienen que dar al suelo A la pared Aquí abajo Mientras construyen O es que No, no, no lo pillo No lo pillo Mirad, rampa, pared, rampa, pared Suelo, pared Rampa ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero quién eres? El ninja El ninja con el mobile phone ¿Estáis viendo eso? Es que me estoy mareando Increíble, increíble Increíble, increíble No pierde la altura Y es que el otro está jugando al móvil también ¿Qué hacéis, malditos? ¿Pero cuánto tiempo llevan jugando a móvil esta gente? Es que está haciendo ya lo que hace De empezar a agacharse A levantarse Y disparar ¿Pero qué me cuenta? ¿Pero qué me cuenta? Maldito bastardo Bastardo de agua dulce Muy bien Lo ha matado Le ha matado el otro a él Es que No me lo puedo creer Y se pide Mirad la altura que chaval Se me cae Otro PvP Antes de haber hecho PvP Quiero demostrar Que no Que no es tan difícil, tío No es tan difícil Mirad Dámelo, dámelo Dame el arma ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, va a matar a uno a tra... Espérate, espérate, espérate Que parece ser que... Que acabo de encontrar un vídeo De este chaval Eh, explode Que va a matar un pavo A un tío a trampa Pues nada, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Quería traeros esto Para que veáis como ha Por así decirlo Progresado la comunidad de móvil De Fortnite Que es increíble O sea, yo creo que realmente Estoy jugando en play Una partida Me encuentro a un tío de móvil Y me puede matar Pero si él quiere con el... Así que nada, chicos Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido interesante Ya sabéis Dejad vuestro like Suscribiros Y activad la campanita Para más Fortnite Y pues compartidlo Con vuestros colegas Si pensáis que A alguno de vuestros colegas Le puede interesar Y puede decir Oye, pero que cosa más interesante Así que nada, chavales Nos vemos mañana Por el canal Adiós Adiós